Con niños de la isla, con el pedi, con los nones de la isla, almeida primo, guatemalte, de la isla, puto, tírame, 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 tírame. Por aquí, por el sud, gitano y moro, por aquí, por el sud, llevamos oro. Por aquí, por el sud, están subiendo bollo, yo soy el Frodo, Toru Mongolo. Por aquí, por el sud, gitano y moro, por aquí, por el sud, llevamos oro. Por aquí, por el sud, están subiendo bollo, yo soy el Frodo, Toru Mongolo. Si la corteza era Hollister, la Jotit Hub, el Golden Rooster. Le meto un crochet que tarda con los días, la Jotit Hub. Si te han robado el R, el nero y el nero, besito el perro. Si no hay dinero, no vale el gym. Si no hay dinero, no vale el pelo. No vale el bife, no quiere contigo. Güey, yo, puto, que esquía. Respeto los puntos, los niños del combo. Güey, yo, puto, que esquía. Dejarse de Twitter, vamos en su piso. Güey, yo, puto, que esquía. Respeto los puntos, los niños del combo. Güey, yo, puto, que esquía. Dejarse de Twitter, vamos a partirme. Dígame, dígame, dígame. Dígame, dígame, dígame. Dígame, dígame, dígame. Dígame, dígame. Dígame, dígame. Dígame, dígame. Dígame, dígame. Dígame, dígame, dígame. Dígame, dígame, dígame. Dígame, dígame. Dígame, dígame. Dígame, dígame. Tienes que hacerlo, si no estás en el bar, tienes que moverlo, no estás en el perrón, sabemos tu huevo, porque tiraría, pero estamos lejos, todo roncando de calle, no muebles de calle, que tú no eres nadie, bien, no tienes lock, no tienes sistema, el guademe se llevo a todas las nenas, sigo matando en el juego, manito, me pongo pa' esto, ya todos los derrito, no roques de cheles, no roques de combo, todas tus putas, odio con mi combo. Tírame, tírame, tírame. Tírame, tírame, tírame Tú no eres trappi, no hemos tan movido Mi visita ya ves la nube Si tienes perifo, saca el móvil Volva a la rabé comiendo moli No te preocupes, sirve a la poli Tu casa es suelco, aloebra y móvil Vengo en el Petty, tu Hashi lo cato Pama, tiro el plato, lo chivato Lo compro barato, lo vendo por cuatro Me dicen la vieja que no fume tanto En lo que es mi negra, tenemos la jerga Estoy en la verga fumándome un 3 Pago por la izquierda, ruleta, massellesa Hashi moro con mujeres francesas Por aquí por el suto, gitano y morra Por aquí por el suto, llevamos honra Por aquí por el suto, subiendo bollo Yo soy el Frodo, por un mongolo Por aquí por el suto, gitano y morra Por aquí por el suto, llevamos honra Por aquí por el suto, subiendo bollo Yo soy el Frodo, por un mongolo